Muy buenas noches. Estamos en directo a través de la página de Facebook de la Revista de Medicina y Salud Pública. Sabemos que la obesidad y la diabetes han alcanzado niveles epidémicos a través del planeta y sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Y por eso el tema que vamos a tratar hoy es tan importante porque puede ser un paliativo en ambas condiciones. Vamos a hablar sobre la cirugía bariátrica y el bypass gástrico con un experto que se une a la conversación desde Ciudad México. Se trata del doctor Luis Ornelas, cirujano bariátrico y certificado en cirugías de obesidad y diabetes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Es un tema muy de moda. Además, durante la pandemia precisamente muchas personas han aumentado muchísimo de peso y además se les han agravado también sus condiciones relacionadas. Así que vamos a hablar sobre este tema y cómo puede solucionar y ser un paliativo para ambas condiciones. ¿Cómo se encuentra, doctor? Hola, Mayra. Me encuentro de maravilla. Gracias. Agradeciendo la invitación y la oportunidad de compartir esta interesantísima información con todo tu auditorio. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema importantísimo, ¿no? Este enlace que hay entre la obesidad, sus terribles consecuencias, pero gracias que existe ya una solución al alcance de todos. ¿Y en qué consiste la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica es un grupo de procedimientos quirúrgicos que están destinados a alcanzar dos objetivos. El primero es una pérdida de exceso de peso que tiene que tener ciertas características. Una debe ser adecuada y debe ser a largo plazo, evitar estos problemas de rebote. Y número dos, debe condicionar también un control metabólico en los pacientes. Esto se refiere a la mejoría o la resolución de las enfermedades a las que suele asociarse la obesidad. Entre ellas, como bien dijiste, diabetes mellitus, pero también otras que son importantísimas, como hipertensión arterial, como dislipidemia mixta, que es la elevación de colesterol y triglicéridos, como problemas de reflujo gastroesofágico, problemas de apnea, apnea del sueño, que son nuestros pacientes que roncan durante la noche, dejan de respirar y están durante el día muy cansados, etc. Entonces, son el grupo de cirugías, procedimientos definitivos diseñados y destinados a una pérdida de exceso de peso adecuada y sostenida a lo largo del tiempo y al control de las enfermedades a las que la enfermedad de obesidad se asocia. Eso incluye también las enfermedades cardiovasculares. Es correcto. La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para la adquisición de enfermedades cardiovasculares. Entonces, decapitando obesidad, también decapitamos ese importantísimo factor de riesgo. En mi país, en México, las enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus, juntas, son las principales causas de muerte. Entonces, y su génesis suele estar ligada a obesidad. Entonces, el control de dicha enfermedad decapita este factor de riesgo y nos ayuda a mejorar muchísimo esta estadística de mortalidad tan alta. Doctor, cuando el paciente es candidato o se va a someter a la cirugía, ¿tiene que tener entonces bajo control esas otras condiciones o comorbilidades, como sería la diabetes, su presión arterial, etc.? Bien, es una situación bien interesante. Para que un paciente sea candidato, evidentemente tiene estas enfermedades. No todos los pacientes con obesidad severa tienen diabetes o tienen hipertensión, pero si las llegan a tener, el grupo multidisciplinario a cargo de estas cirugías, si bien el cirujano suele ser la cabeza, quien da la cara, quien realiza la cirugía, etc., siempre estamos acompañados de un equipo que nos ayuda a el control adecuado de esas enfermedades. A veces no es excelente, pero sí lo llevamos a las mejores condiciones posibles para que esta cirugía sea hoy en día sumamente segura. Los últimos reportes internacionales de la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica, la Asociación Europea, incluso la Federación Internacional, hablan de que en los últimos 10 a 15 años, la seguridad de esta cirugía ha aumentado al menos en 90 a 100 veces. Y eso tiene que ver, obviamente, con el entrenamiento de los cirujanos, pero también con estos grupos multidisciplinarios que se agregan cada día con un valor objetivo importantísimo para el controlar a estos pacientes. Entonces, siempre en cirugía bariátrica primaria no existen urgencias. Siempre son cirugías programadas en las que tenemos que tener al paciente en las mejores condiciones posibles para alcanzar los saldades a los estándares de seguridad y de éxito. Doctor, ¿y por qué esta terapia o este tratamiento frente a otros? ¿Cuáles son sus beneficios y por qué se puede someter una persona a esta cirugía? Bien, todo en medicina, todo tratamiento siempre se debe poner en una balanza. Riesgos potenciales del tratamiento contra beneficios potenciales. Cuando nosotros ponemos a la cirugía bariátrica en esta balanza, es abrumador el beneficio potencial que puede obtener un paciente. Si nosotros comparamos a la cirugía contra los otros escalones de tratamiento, que serían dieta y ejercicio, fármacos o incluso procedimientos endoscópicos para perder exceso de peso, la tasa de éxito, es decir, que el paciente pierda un peso adecuado y el control de enfermedades es muy superior en el lado quirúrgico. Por poner un ejemplo, un paciente que tiene un exceso de 50 kilogramos, un exceso de peso de 50 kilogramos, las posibilidades que pierda peso adecuado, más de 30 kilogramos con dieta y ejercicio, suelen ser del 2 al 4%, tratado con grupos de expertos. Mientras que con la cirugía bariátrica y dependiendo del tipo de procedimiento, esta tasa de éxito va del 75 al 90%. Por lo tanto, ¿por qué cirugía bariátrica? Porque si bien te sometes a un riesgo quirúrgico, tus posibilidades de éxito son muchísimo mayores para que tengas un adecuado pérdida de peso y un adecuado control metabólico de las enfermedades que antes mencionábamos. Si bien tienes que ser un buen candidato también para este tipo de procedimientos. Claro, y además se logra en un corto tiempo, por lo menos más corto tiempo que hacer el ejercicio y las dietas, etc. Quería un poco retomar, ¿quiénes son específicamente candidatos? Porque no cualquiera que tenga, digamos, 10 libras de más puede o es candidato. ¿Cuál es el criterio en términos de peso exacto para ser candidato? Bien, tenemos 3 grandes grupos actualmente que son los candidatos ideales. Si bien hay flexibilidad en estas indicaciones, estas 3 corresponden los pilares fundamentales de la decisión a quién es una buena idea realizarle una cirugía bariátrica. Esta buena idea se basa, como lo dijimos antes, en los beneficios potenciales de la cirugía. Número 1 son los pacientes. Tomamos en cuenta el índice de masa corporal. Para tu auditorio que no es médico, el índice de masa corporal es un número que se obtiene del peso y la talla del paciente. Esta relación nos da un número y ese número le da grados a la obesidad. Cuando el índice de masa corporal es igual o superior a 40, es obesidad grado 3 o obesidad mórbida, ese es un paciente ideal para una cirugía bariátrica. Si el índice de masa corporal es de 35, obesidad grado 2, más alguna complicación asociada a obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia, reflujo, síndrome de sueño, pseudotumor cerebral, que son los pacientes que sufren migrañas asociadas a obesidad, etcétera, también se convierte en un paciente ideal a la cirugía bariátrica, en un excelente candidato. Y el tercer grupo es el paciente con un índice de masa corporal de 30, que es la primera escala de obesidad, obesidad grado 1, antes de eso es sobrepeso, que además padece diabetes mellitus tipo 2 o síndrome metabólico. Una serie de factores que nos ponen en riesgo aumentado de sufrir enfermedades cardiovasculares o diabetes tipo 2 otra vez. Y bien, estos son los grupos, digamos, ideales en los que se tiene la mayor evidencia científica, que se beneficiarían de mayor, en mayor medida de una de estas cirugías. ¿Y hay un requisito de edad para poder recibirla? ¿Lo pueden recibir también pacientes, digamos, jóvenes o hasta pediátricos? Bien, eso es uno de los paradigmas de la cirugía bariátrica, es un tema que causa en todos los congresos internacionales muchísima discusión. Hasta 1992, las edades eran 21 y 65 años. Hoy, la edad superior ya no es una limitante. Mientras el beneficio sea mayor, el paciente puede tener cualquier edad en su límite superior y podérselo ofrecer una de estas cirugías. Siempre y cuando sean seguras, el paciente se vaya a beneficiar. Después de los 18 años, a cualquier paciente se le puede ofrecer. Y antes, en los pacientes pediátricos, se somete a un comité para poder decidir si esta cirugía va a ser efectiva a largo plazo en el paciente y vamos a prevenir la aparición de estas enfermedades tan terribles. México ocupa el nada un segundo lugar en obesidad en adultos, pero el primer lugar en obesidad infantil de todo el mundo. Nosotros constantemente estamos viendo niños que tienen diabetes, menitos tipo 2, que es la que normalmente veíamos en el adulto. Ya los vemos desde edades muy, muy tempranas. Y por muy tempranas, me refiero a 10, 11 años. Entonces, sometemos a un comité en el que evaluó el pediatra, el endocrinólogo, el traumatólogo, el psicólogo pediátrico y nosotros y vemos si el beneficio será mayor. Casi siempre son buenos candidatos. La obesidad y sus complicaciones es una cárcel de una muerte anunciada. El niño obeso que tiene padres obesos estadísticamente será un adulto obeso. El niño obeso sin padres obesos tiene un 50% de posibilidades de ser obeso. Entonces, o hacemos algo a edad temprana o tendremos un adulto obeso con la serie de enfermedades que estamos acostumbrados a ver en ellos. Entonces, sí, sí se puede realizar en pacientes pediátricos, sí se puede realizar en edades muy tempranas, pero debe hacerse una evaluación exhaustiva en los casos particulares. Pues digamos que ya tenemos al candidato identificado cómo se prepara ese paciente más allá del proceso de cirugía, ¿verdad? Que yo creo que ustedes hacen un trabajo holístico con ese ser humano que va más allá de esa cirugía. Si podemos explicarle al público cómo se prepara el paciente. Claro que sí. Como bien dices, la cirugía es la cúspide de todo lo que hicimos antes, ¿sale? La base de esta pirámide está conformada por tratamientos multidisciplinarios. Que como mínimo debe estar presente una evaluación de riesgo cardiovascular que nos hace un cardiólogo experto acostumbrado a ver a estos pacientes con obesidad, con situaciones metabólicas severas. Una parte de nutrición bariátrica importantísimo. Vamos a ver los esquemas pretratamiento, prescirugía, cómo va a ser la adaptación de la nueva alimentación que es en fases postcirugía bariátrica. Entonces interviene también un nutriólogo o nutrióloga especializado en medicina bariátrica, un psicólogo bariátrico. Alrededor de la cirugía existen muchos miedos y deben ser tratados antes de someter a un paciente a una de estas cirugías. Existen muchas barreras mentales sobre el qué va a pasar después que también deben ser tratados. Y finalmente, es conocimiento coloquial que entre la obesidad existe un puente enorme la situación mental y emocional de las personas. Está íntimamente ligada al desarrollo de Benset y a la persistencia de los hábitos negativos. Por lo tanto, estos tres especialistas junto con el cirujano son indispensables para la preparación de un paciente. No debe ser llevado a cirugía un paciente si no cumple con estas evaluaciones previas. Se van a sumar cualquier otra evaluación que sea necesaria. Gastrointestinal, neumológica, hay pacientes que tienen enfermedades pulmonares sumamente severas que requieren tratamientos hasta por 60 días previos a una cirugía. El angiólogo se puede sumar cuando estamos hablando de pacientes que sufren problemas de insuficiencia arterial o vascular severas antes de una cirugía. Es decir, cualquier especialista o subespecialista que pueda aportar a la seguridad de la cirugía siempre se va a anexar a la preparación de estos pacientes. Pero las indispensables, las básicas, las que deben estar siempre son las primeras que te mencioné. Ningún paciente llegará a cirugía si no se cumple primero con estos criterios. Se hace una mesanadálisis y se determina cuál es el mejor procedimiento a realizar. Y usted habla de varios procedimientos. Hay distintos tipos de cirugía de bypass si pudiéramos un poco explicar, ¿verdad? Y la complejidad de cada una de ellas. Claro. Si nosotros ponemos en la mesa cuáles son la reina, el rey de la cirugía bariátrica en el mundo hoy en día, sin duda, son los distintos tipos de bypass. El bypass gástrico en Y de Ro, que es un bypass en el que se hace una unión, se crea un nuevo estómago, se calibra su capacidad, esta capacidad va de 30 a 50 mililitros, un estómago pequeñito, y se va a seleccionar un asa de nuestro intestino delgado que se llama Yeyuno. Se va a unir a ese nuevo estómago para que tenga otra vez continuidad del tubo digestivo. Y después se va a derivar la bilis y las secreciones del páncreas nuevamente del duodeno hacia el Yeyuno en otra nueva unión. Sé que suena muy, muy técnico, es difícil explicarlo como sin imágenes, pero bueno, el bypass gástrico ya es la reina de las cirugías. Contra ellas solemos comparar todos los procedimientos, pero está emergiendo y existen otros tipos de bypass. El bypass gástrico de una anastomosis que digamos que es la técnica que está utilizándose cada vez más en el mundo, viene a simplificar el bypass trigonye prácticamente con la misma potencia bariátrica, es decir, para pérdida de peso y la misma potencia metabólica para el control de las enfermedades asociadas. Pero el procedimiento de Sadi y el suizo general que también tienen una parte de bypass se siguen realizando frecuentemente, representan tal vez el 4 al 8 por ciento de todas las cirugías que se realizan en el mundo y consisten en derivaciones tipo bypass, pero de intestino a intestino realizando un estómago tubular, es decir, ese es el mecanismo restrictivo y el mecanismo malabsortivo será la derivación de intestino a intestino de yeyuno a ello. Esos son, digamos, los bypass que más comúnmente se realizan, ¿no? El bypass gástrico en Y de Roque, el bypass gástrico de una anastomosis, el mini bypass que no incluye un mecanismo antirreflujo como el bypass gástrico de una anastomosis, el suizdodenal y el suizdodenal o Sadi con gastrectomía en manga. Todos tienen sus indicaciones, distinta potencia, se le atribuye mayor potencia a los procedimientos tipo suizdodenal, pero también mayores complicaciones de deficiencias nutricionales que seguramente estarán ligadas al seguimiento del paciente, como es en la mayoría de los casos. Pero esos son los distintos tipos de bypass. Existen otras cirugías, si bien la cirugía con la que todos comparamos es el bypass, la cirugía que más se realiza hoy en el mundo no es el bypass gástrico en Y, es la manga gástrica. Ha venido a quitarle ese lugar al bypass gástrico en Y, tiene una potencia bariátrica a uno y dos años similar al bypass gástrico, pero es menor en potencia respecto a la situación metabólica. Los bypass los usamos, por eso son los pacientes que tienen problemas metabólicos porque es más efectivo a largo plazo. La selección de la cirugía, doctor, va a depender de qué factores el paciente, ¿verdad? Obviamente, pues tiene que haber una conversación con el paciente, pero ¿qué factores van a determinar realmente cuál de estas cirugías es la adecuada? Muy bien, son tres los factores que determinan cuál es la mejor cirugía para cada paciente. El número uno, la que tendrá el mejor efecto metabólico en el paciente. Si nuestro paciente tiene problemas de diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos, lo que más nos importa es recuperar, salvar o tratar esos problemas. Número dos, la que tenga la mejor pérdida de exceso de peso para el paciente en cuestión. Y número tres, la satisfacción del paciente respecto a la cirugía. Me refiero a qué tan bien se siente el paciente con su cirugía después de un año. Lo normal es que el paciente diga qué bueno que me hice esto, lo hubiera hecho antes. Duermo mejor, peso menos, me veo mejor, me controlo enfermedades, etcétera. Pero no siempre es así. Hay un grupo muy pequeño de pacientes que dice me arrepiento y sí suele estar ligado a el tipo de cirugía. Por lo tanto, son esos los factores que nosotros vamos tomando en cuenta para determinar el número del tipo de cirugía. La manga gástrica que te decías la más usada tiene una contraindicación relativa en el tema de reflujo gastroesofágico que suele ser de alta incidencia en los pacientes con obesidad severa. La cirugía hasta hoy se le considera génesis u origen de reflujo a la manga gástrica por ser una cirugía de alta presión. Por lo tanto, si el paciente tiene quemaduras severas en el esófago, sufre de reflujo severo, pues optamos por una cirugía derivativa mixta como el bypass. Cada una tiene sus peculiaridades, pero el orden jerárquico en el que debemos atender y seleccionar la cirugía será ese. Un adecuado control metabólico que ofrezca la mejor pérdida de exceso de peso y la que ofrezca la mejor complacencia para el paciente, que se sienta bien con su cirugía. Eso se determina por cuestionarios estandarizados, etc. Todo eso lo hace el equipo multidisciplinario del que antes hablaba y así es como seleccionamos el tipo de cirugía. La edad del paciente tiene que ver también las cirugías menos restrictivas. Las ocupamos en pacientes jóvenes, en pacientes que quieren entrar en un tema de ejercicio de alto rendimiento, etc. Ese tipo de cirugías como el VAWA, el bypass gástrico o la manga gástrica permite una ganancia de masa muscular digamos más fácil que con cirugías más malabsortivas como el bypass gástrico en G o el switch dodena. Entonces, distintas situaciones van siendo perlas para seleccionar el tipo de cirugía de cada paciente. Hoy lo hacemos de manera muy individualizada. Ya no son uno o dos procedimientos como te diste cuenta. Ya son el abanico se ha empleado. Por lo tanto, las opciones para seleccionar la mejor cirugía para cada característica de cada paciente también está sobre la mesa. Pues, doctor, una vez se realiza el paciente algunas de estas cirugías, ¿cuál es el proceso de recuperación y de seguimiento para que los resultados pues sean duraderos y además se puedan obtener efectivamente? Muy bien. Las cirugías ya se realizan la inmensa mayoría. Yo te puedo decir que el 99% de las cirugías en el mundo hoy se realizan por abordajes de mínima invasión que es el aparoscópico o el robótico. Y esto hace que sean solamente seguras de fácil recuperación. Hoy, nuestros pacientes, por ejemplo, tienen una estancia de 24 horas y después se pueden ir a casa después de estas cirugías. Así es con el 95% con ellos. La diferencia con otro tipo de cirugías como que te quiten el apéndice, etcétera, está en que nosotros nos casamos con el paciente. Tenemos que tener un seguimiento tanto de la parte nutricional, la parte psicológica, emocional, psicoafectiva, la parte de la cirugía, etcétera, a largo plazo, de manera vitalicia en el ideal. El seguimiento, el primer año de la cirugía son al menos 7 consultas con distintos especialistas y después del año de la cirugía al menos 2 consultas con nutrición, 2 con cirugía y 2 con psicología, al menos. Ese seguimiento es lo que nos permite los estándares altos de éxito. Puede que el paciente le vaya igual en pérdida de exceso de peso y control metabólico a 1 o 2 años, pero la cirugía, siendo honestos, no es la solución final al problema de obesidad que está en el mundo. La solución final está y estará y siempre ha estado en nuestra cabeza, en el corazón, en el cambio de hábitos, en establecer un estilo de vida saludable adaptado a nuestras condiciones sociales, políticas, económicas, etcétera. La cirugía lo que busca y lo que busca es llevarte a ese punto en el que tienes una adecuada pérdida de peso y tienes un adecuado control metabólico. ¿Qué vas a hacer después de esto? Pues cambiar tu estilo de vida, mejorar tu condición física, etcétera. Y todo esto es parte del proceso médico también que llevamos de la mano con el paciente. Por eso los seguimientos son a largo plazo y con equipo multidisciplinario. Así que después de esto, una cirugía, no es un camino difícil, pero es un camino que se debe transitar de la mano de especialistas para que puedas obtener el mejor de los resultados. Un paciente que no se vigila, un paciente que no se suplementa, un paciente que no es orientado adecuadamente, con una de estas cirugías puede tener resultados catastróficos a cinco años. Por lo tanto, el seguimiento se vuelve esencial. Cuando habla de catastrófico, nos estamos refiriendo a recaídas, a que vuelve a aumentar de peso, no complicaciones mayores. Es correcto. A largo plazo me refiero a dos situaciones. Lo que acabas de decir, la reganancia de peso, ¿no? Que el paciente regrese a sus hábitos y aprenda a lidiar con la cirugía. A cualquier cirugía, por más potente que esta sea, se le puede ganar. Por lo tanto, si un paciente aprende a cómo comer distintos tipos de carbohidratos, en qué estado hacerlo, normalmente es en estado líquido, como lo hacen, o hace una transferencia de adicción de la comida al alcohol, etcétera, seguro ese paciente va a reganar peso, va a tener falla en el tratamiento por reganancia de peso. Pero también está el otro extremo en el que el paciente al no suplementarse, al no llevar una orientación adecuada, al tener miedo por comer, deja de hacerlo, deja de tomar proteína, deja de tomar vitaminas y nos lleva al otro extremo, a una desnutrición, no por obesidad, sino una desnutrición energético-proteica y los pacientes tienen problemas intestinales severos, barren su flora bacteriana, se farren las verdiosidades, se consume el músculo, se cae el cabello, las uñas se vuelven frágiles y muchos de estos casos los tenemos que recuperar con estancias hospitalares muy prolongadas y un pequeño porcentaje, pero que no deja de ser despreciable, hay que revertir estas cirugías, ¿sale? Es una situación sumamente rara, pero si no se tiene un seguimiento adecuado, pasa a alguno de estos dos extremos, o falla el tratamiento y el paciente recupera el peso perdido, que es lo más común cuando no se tiene seguimiento, o nos vamos al extremo de la desnutrición cuando no hay una adecuada suplementación alimenticia. Entonces, nuevamente, el tratamiento multidisciplinario se vuelve el pilar fundamental para el éxito del paciente. Claro, y va a depender muchísimo de la voluntad también de ese paciente, ¿verdad? Y el compromiso con su propia salud, o sea, que eso es bien importante, ¿verdad? Que el paciente esté bien comprometido consigo mismo. Doctor, ¿en qué casos, si algunos, es contraindicada algunas de estas cirugías? Bien, existen contraindicaciones que nosotros decimos absolutas para la realización de la cirugía, ¿no? El número uno es el caso de que el paciente tenga enfermedad oncológica activa, es decir, si tiene cáncer activo y esté bajo tratamiento por cualquier tipo de cáncer, esta cirugía está contraindicada absolutamente. Si el paciente tiene una adicción a algún tipo de droga que cause efectos deleterios cardíacos, metabólicos, etcétera, pero a plazos inmediatos, ¿sale? Son este tipo de drogas como la cocaína, el LSD, etcétera, ¿no? ¿Y por qué me refiero a esas? Porque existe la adicción a carbohidratos, existen patrones adictivos a comida y evidentemente eso no lo contraindica, que se tienen que tratar y se tienen que identificar antes de una cirugía. Pero las adicciones y las enfermedades oncológicas suelen ser el punto de quiebre en el que contraindicamos de manera absoluta estas cirugías y no se pueden realizar. En el caso de las oncológicas, una vez que el paciente tenga criterios de curación establecidos por un grupo experto, que no es el grupo de cirugía bariátrica, debe ser independiente a él, y en el caso de las adicciones, una vez que éstas se encuentran tratadas y libres. Entre ellas incluimos el alcoholismo y el tabaquismo. La cirugía bariátrica o metabólica no tiene cabida, no va de la mano del alcoholismo y del tabaquismo. De hecho, las complicaciones severas que estamos acostumbrados a ver casi siempre están ligadas a este tipo de hábitos. Con el alcohol vemos problemas de lesiones hepáticas severas, vemos problemas de úlceras, con el tabaquismo vemos también problemas de úlceras que sangren con mucha facilidad. Entonces, hay que controlar estos aspectos y el paciente debe estar debidamente informado. Muchas veces estamos muy en contra de eso, no, tú sigue con tu vida normal después de esto, no, esto es para cambiar y para mejorar tu estilo de vida y para que elimines todos aquellos factores de riesgo que condicionaron que estés como estés previo a una cirugía. Entonces, las contraindicaciones mayores son esas. Bueno, y de hecho son contraindicaciones para prácticamente todas las enfermedades de salud. Así que quería entrar también, doctor, en el costo, en cuán accesibles son estas cirugías. Sabemos que hace varios años atrás eran prácticamente prohibitivas, pero en la medida en que ha avanzado la tecnología, como usted señala, hay una gran variedad de alternativas. ¿Ya son accesibles en México? ¿Cómo lo trabajan ustedes? Bien, en México lo trabajamos en dos vertientes. Aquí en México ya se puede realizar un paciente con problemas de obesidad o problemas metabólicos, una cirugía de este tipo en un hospital público, ¿no? En el que o le sale en cero o en un porcentaje mínimo, ¿vale? Estoy hablando en dólares ha de ser mil dólares, más o menos el costo total de la cirugía. Con última revisión que en Estados Unidos fue de 11 a 15 mil dólares, si no me lo recuerdo. Pero aquí con mil dólares un paciente ya se puede realizar una cirugía en un medio público o desde cero, ¿no? Entonces ya se vuelve accesible para prácticamente cualquier individuo que tiene un problema de obesidad y enfermedades asociadas. Y también se viene realizando el medio donde los costos son muy variables, pero sin duda mucho más accesible que hace 10 años. La tecnología, como bien dices, ha cambiado, no solo ha cambiado en términos de seguridad y efectividad, también lo accesible que se ha hecho esta última cirugía. Si bien la cirugía la paroscópica era todo un lujo hace 15 años en el país, aquí en México, hoy cualquier persona que tenga un problema de apendicitis, un problema de colesistitis, que es inflamación de la vesícula o que se quiera someter a una cirugía barátrica lo hará por mínima invasión. Entonces, porque ya es más accesible. Entonces, estas dos vertientes ya están totalmente estudiadas. Un punto a destacar en esto que pocas cirugías como la cirugía bariátrica son tan costo-benéficas. Es decir, la inversión que tú realizas no se compara en nada con la recuperación de los gastos potenciales en salud a largo plazo. Muy, muy poquitas existen en el mundo que se igualan a la cirugía bariátrica. En México, más o menos lo que gasta un paciente de seguimiento medio privado en cirugía bariátrica a lo largo de dos a cuatro años va de 200 a 300 mil pesos. Mientras que una complicación de diabetes mayor, digamos diálisis, digamos un problema de retinopatía, en el mismo periodo de tiempo el paciente invierte entre 700 y 1 millón 100 mil pesos. Entonces, dramática la diferencia. Cada vez más accesible, cada vez más al alcance de cualquier individuo. Y hoy en México, prácticamente cualquier paciente podría buscar una opción para operarse en algún centro de alta especialidad. Claro, y también los sistemas de salud de nuestros países tienen un abordaje distinto, ¿verdad? Porque ahora la obesidad se entiende cuán grave es en términos de salud pública. No se ve tanto esta cirugía como un procedimiento estético que en un momento dado, pues, ¿verdad? Se consideraba, o muchas personas acudían a él por razones estéticas. Y eso me lleva al punto de los mitos, ¿verdad? Alrededor, si puede recortar algún otro, además de ese que le mencioné. Y además aclararlo, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que el más importante es el miedo alrededor de la cirugía. es segura. Este es el más grande mito que existe. Todos conocemos, por desgracia, desde hace 10 años, 20 años que se viene realizando esto de manera global y sumamente difundida, pues, algún desenlace indeseable, ¿no? Entonces, existe mucho miedo alrededor de la cirugía bariátrica metabólica. El primer mito es que la cirugía bariátrica en grupos de expertos es sumamente segura. Hoy, es tan seguro como operarse de la vesícula, que es una cirugía ampliamente difundida, o tan seguro como operarse del apéndice en sus dos primeras fases de gravedad. El apéndice cursa por cuatro fases de gravedad. Es tan seguro como operarse en las primeras dos y más seguro que en las últimas. Entonces, una cirugía es sumamente segura. Los pacientes tienen un alto índice de satisfacción, ¿no? Y el número dos es, es la solución final. Es, fracasé intentándolo, por eso me opero. Si me opero, es un fracaso a el estilo de vida, es un fracaso a lo que quiero hacer, me estoy poniendo una limitante, por eso me tuve que operar. Mito. La realidad es la siguiente. La cirugía es un tratamiento más, ¿vale? Está en un escalón más para el tratamiento de los, así como lo es la dieta, así como lo son los fármacos, así como lo es el ejercicio, así como es el coaching o el tratamiento psicológico asociado a la obesidad. La cirugía es un tratamiento más, ¿vale? Que está destinado a un grupo específico de pacientes. No todos los pacientes que tienen obesidad son recuperables con dieta y ejercicio. Si fuera así, no estaríamos viviendo el problema que está viviendo el mundo. en el que la obesidad es la enfermedad más prevalente que existe y la que más cuesta a todos los sistemas de salud y la que más años de vida saludable quita. No es así de fácil. Por lo tanto, tenemos que ir adaptando y escalando en los tratamientos. La cirugía bariátrica emergió como un tratamiento más, altamente efectivo para sus candidatos ideales y no significa fracasar. Significa que existe esa opción para ti que te va a llevar. Lo que te dije hace un momento, el cambio finalmente estará en lo que haga el paciente, en esa responsabilidad de la que tú hablabas. Por sí, por su estilo de vida que ya no lo lleva a recuperar el peso que perdió. Pues eso me lleva a la próxima pregunta, ya que es un tratamiento y hay tratamientos que a veces ameritan repetirse. Si un paciente puede ser sometido a más de una cirugía bariátrica. Sí, sí, no es lo ideal, vayas. Lo que queremos es que el paciente con una sola cirugía sea suficiente para que tenga una adecuada pérdida de peso y un adecuado control metálogo. Y el resto, a muy largo plazo, lo hará el cambio en el estilo de vida, un estilo de vida saludable una vez que el paciente haya recuperado su estado de salud. Pero existen fallas en el tratamiento como en cualquier tratamiento. Reganancia de peso, reflujo gastroesofágico, problemas de pérdida de exceso de peso acelerada que no podemos detener que son extremadamente raros. En todos esos casos existen opciones. Si bien cuando la cirugía fracasa por reganancia de peso, se le puede hacer, dar nueva potencia a esa cirugía, pongamos por ejemplo la manga gástrica, que consiste en la tubulización del estómago, que era un estómago tubular que va a tener una capacidad de 150 mililitros a 400 mililitros en distensión. Si el paciente, a pesar de eso, no tiene una adecuada pérdida de peso, es decir, no cumplió el éxito de manera primaria o reganó el peso a lo largo de los años, lo que se puede hacer es convertir esta cirugía a una de más potencia, es decir, convertir una manga gástrica a un bypass gástrico, a un bypass gástrico de una anastomosis, a un switch to the end. Se puede hacer para fines de reganancia de peso. Si existe una complicación asociada a la cirugía, pongo el mismo ejemplo de manga gástrica, reflujo gastroesofágico, se pueden hacer cirugías de derivación de ácido y bilis para que el paciente se cure de ese reflujo. Entonces, sí existen segundas oportunidades, no es lo ideal, pero sí existen, prácticamente para cualquier cirugía. En el caso de las técnicas mixtas, lo que hacemos es darle nueva restricción al estómago, nueva restricción a un bypass y distalización, es decir, alejar el alimento de las asas intestinales para que tenga mayor mala absorción y el paciente vuelva a tener una pérdida de peso adecuada. Todo esto con los riesgos que conllevan las nuevas cirugías y este tipo de distalizaciones. Si bien la primaria requería una vigilancia sumamente estrecha, las cirugías de revisión, las cirugías secundarias por reganancia de peso, la distalización por reganancia de peso, son cirugías que tenemos que vigilar de manera sumamente estrecha, con exámenes periódicos, exámenes de vitaminas periódicos, etcétera, para ver que el paciente esté en buenas condiciones y no sea contraproducente. Doctor, ¿hacia dónde apuntan los nuevos estudios y el desarrollo de nuevas tecnologías en el área bariátrica? Estaremos viendo muy pronto pues una cirugía prácticamente ambulatoria con poca intervención. ¿Hacia dónde apuntan? Sí, pues creo que está apuntando hacia eso, ¿no? Si bien, lo que te decía, las cirugías son estancias hospitalarias de 24 horas, cirugías sumamente seguras, con una tasa de complicación muy, muy baja, que un paciente tenga un problema, una complicación mayor inmediata, que requiera nuevas cirugías para corrupción o le, de plano, le cueste la vida, es de 0.2%, 0.09, 0.0, sumamente baja, sumamente seguras, pero ¿hacia dónde vamos? Creo que la tecnología está apuntando a dos vertientes, si bien la laparoscópica, la que más usuriza, siempre se está invirtiendo y renovando en el tipo de grapa que se pone, en qué va recubierta esa grapa, cuál es el material, lo menos inocuo, lo que menos sangre, lo que menos fugue, siempre hay un recambio generacional, este se da cada 4 o 6 años, pero la cirugía robótica está tomando su lugar ahí, ¿no? Son cirugías que nos permiten, bueno, permiten, yo no hago cirugía robótica, pero permiten una visualización estándar y otra cosa que creo que va a golpear muchísimo es este background de información que existe en robótica en el que se programa el software del robot para la detección de complicaciones durante la cirugía, entonces eso es una cosa maravillosa. Y número 2, los procedimientos endoscópicos, cuando un paciente con obesidad se le pregunta ¿es segura una cirugía bariátrica o tienes miedo de entrar a una cirugía bariátrica? La respuesta por desgracia es contundente, 85 al 90% de los pacientes dicen sí, me da miedo, por supuesto que me da miedo someterme a una cirugía, por supuesto que creo que me puede pasar algo negativo, ¿no? A pesar de toda la información de seguridad que existe, por lo tanto, esa brecha se llena por los procedimientos endoscópicos. El más común de todos es el balón gástrico que lleva muchos años haciéndose, pero ¿hacia dónde estamos apuntando con procedimientos endoscópicos? A hacer el bypass o endoscopía, por ejemplo. es un estudio que se está realizando actualmente en distintos países, están participando, en el que se colocan dos imanes en distintas partes del tubo digestivo y se unen. A lo largo de cinco o seis días esos imanes van a hacer que la sección del intestino tenga continuidad y así se forme un bypass, ¿no? Suena muy prometedor, ¿no? Además de procedimientos endoscópicos que logran barrer toda la parte interna del intestino que se llama mucosa, de los primeros 100 a 150 centímetros del intestino, ¿vale? Eso impedirá la absorción de nutrientes de manera inicial, pero se cree que una vez que se remodela estarán estimuladas ciertas hormonas que son encargadas de medir la sensación de saciedad en nuestro cerebro. Entonces, no tendremos esa ansiedad por comer. En fin, son los estudios a los que estamos apuntando, a los que se está apuntando en cirugía bariátrica, lucen en verdad bastante increíbles, son padrísimos, vamos a ver a dónde llegamos, son fases iniciales de tratamiento y la cirugía robótica ya tomó su lugar y llegó para quedarse. Los colegas que tengo que realizan cirugía robótica bariátrica, en verdad están emocionados, en verdad están viendo estos resultados. Hoy en día, cuando se compara la cirugía robótica y bariátrica, en términos de efectividad, de seguridad, de complicaciones, de satisfacción, de pérdida de exceso de peso, etcétera, salen igual rankeadas. Por lo tanto, va a tener su lugar, una vez que sea de más fácil difusión, la cirugía robótica va a tener su lugar invariable aquí en cirugía bariátrica. Pues doctor, tenemos muchísima audiencia hoy conectada, tiene usted mucha fanaticada. Ay, muchas gracias. Presumo que compatriotas suyos, pero el tema está bien interesante, por lo tanto, creo que también tiene que haber información, ¿verdad? El público tiene que estar informado, los pacientes también. Y en ese sentido, me gustaría concluir con el consejo a la persona que ya esté pensando en realizarse alguna cirugía bariátrica. Quizás no tenga el acceso al especialista de inmediato, pero ¿cómo procede? ¿Va a su médico primario? ¿Va a su nutricionista? ¿Cuál sería el consejo para la persona que ya esté pensando en realizarse la cirugía? Claro, el consejo es que casi como todo en esta vida, la información es poder. Yo siempre invito a mis pacientes a que investiguen, a que lean, a que estén muy atentos a toda la información que ellos puedan recibir alrededor de este tipo de procedimientos. Hoy también cada vez es mucho más frecuente que nuestros colegas internistas, nutriólogos, cardiólogos, endocrinólogos nos refieran pacientes para el tratamiento de cirugía bariátrica y metabólica. El consejo que le podría dar a nuestros pacientes, a la audiencia en general, es que siempre tomar en cuenta a la cirugía bariátrica como un tratamiento con su peso específico para ayudar a los pacientes con obesidad de enfermedades metabólicas. La cirugía bariátrica hoy es el único tratamiento que de manera, digamos, única, ataca distintos frentes enfermedades en el paciente. No solo mejora el exceso de peso, no solo mejora la facturacidad, sino muchas enfermedades asociadas. Entonces, podemos ofrecer un tratamiento muchísimo más holístico que con otras medidas. Entonces, información, información es poder. Es sumamente segura la cirugía, ya lo saben. Entonces, hay muchas formas de acceder a ella. Y el ABC, los primeros enlaces, por supuesto, que pueden ser los tratamientos de nutrición, los tratamientos de medicina interna, los fármacos, etcétera. Pero yo les puedo asegurar que al alcance de cualquier persona está un cirujano bariatra con alta especialidad que pueda atenderlos de manera científica, ética y oportuna. Y que, obviamente, acudan a fuentes de información fidedignas, ¿verdad? Claro. Que consulten con sus médicos especialistas, porque ya hemos visto, ¿verdad?, la proliferación de noticias o de información falsa. Sí, estamos sumergidos en eso ahora con estas redes. Claro que sí. Para bien o para mal, ¿no? Para bien o para mal, pero siempre acudan a su fuente de información fidedigna, científica, y, por supuesto, a su profesional de salud, que es la persona entrenada, especializada en su problema, en su problema de salud. Muchísimas gracias, doctor Ornelas. Ha sido un placer compartir con usted y, ya le digo, tiene mucha fanaticada y están comentando lo gran médico que es usted, así que supongo que ya habrá hecho su gran cantidad de cirugías. ¿Las tiene numeradas? ¿Sabes cuántas ya ha realizado? Ah, pues, he dedicado a la paroscopia avanzada y cirugía barátrica en los últimos siete años. Los dejamos de contar cuando estábamos alrededor de los 600 casos con grupo multidisciplinario. O sea, debo ser honesto, trabajo con otros especialistas en cirugía bariátrica y llevamos una casuística juntos. Entonces, en ese momento dejamos de contarlos, pero nos ha ido increíblemente bien. Además, amo a lo que me dedico, no lo cambio por nada y me encanta ver estos resultados, me encanta ver estos cambios en los estilos de vida, me encanta ver estos pacientes con pérdida masiva de peso que una de las pruebas que hago en el consultor es amárrate las agujetas, ¿no? Y a los cuatro meses amárrate las agujetas y más de un paciente ha tirado una lágrima nada más por la capacidad ya de amarrársela. Algo que vemos nosotros tan sencillo y colocado como amarrar las agujetas. El trabajo es suyo, es transformar vida y además prolongar la vida también de esos pacientes porque al controlar todas esas otras condiciones le está evitando, otros problemas y complicaciones. Así que muchísimas gracias, muchas felicitaciones y pues le pido al público que también comparta este video, esta información, siempre hay alguien que la pueda utilizar, así que me gustaría despedirme del doctor. Muchísimas gracias doctor, será hasta una próxima ocasión y también pues le podemos exhortar al público a que nos sigan en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP. Muy buenas noches doctor y al público también que nos acompañó. Gracias. 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 Gracias.